El ritmo tan preciso de mi alma En un mundo nuevo saldremos por caminos de esperanza Para salvar la humanidad No podemos parar, no queremos parar Con Jesús caminamos y encontramos respuestas de fe Con Jesús educamos, en su iglesia me invita a crecer Con Jesús caminamos y encontramos respuestas de fe Con Jesús educamos, en su iglesia me invita a crecer Poco a poco seremos los testigos de un cielo abierto Que crea redes de misericordia para sanar el corazón Tiempo al tiempo, si el fruto no ha llegado llegará seguro No hay sueños imposibles en familia Nada está lejos para Dios Nos transforma el amor Nos empuja el amor Con Jesús caminamos y encontramos respuestas de fe Con Jesús educamos, en su iglesia me invita a crecer Con Jesús caminamos y encontramos respuestas de fe Con Jesús caminamos, en su iglesia me invita a crecer No podemos parar, no queremos parar Con Jesús caminamos, en su iglesia me invita a crecer Con Jesús caminamos y encontramos respuestas de fe Con Jesús educamos, en su iglesia me invita a crecer Con Jesús caminamos y encontramos respuestas de fe Con Jesús educamos, en su iglesia me invita a crecer En su iglesia me invita a crecer En su iglesia me invita a crecer